Hoy quisimos conmemorar esta fecha tan importante para nosotros con una pequeña cena que se entrega con todo el cariño del área de recursos humanos para conmemorar estos dos años de la aprobación de nuestra inversión para el proyecto COIPAS Fase 7. Me parece maravilloso estas oportunidades que se generan, son bonitos ambientes que podemos compartir entre todos los compañeros y más bien disfrutar una buena cena de al final del día. Con toda la gente, los trabajadores, estamos poniendo todo nuestro granito para sacar adelante este proyecto que muchos son como una familia. Reconocen el trabajo de las personas que estamos acá en este momento y eso es emocional. Todo lo que hemos cumplido y todo lo que hemos hecho ha sido gracias a nuestra gente, a la gente que está celebrando en este minuto. Ciertamente cuando nos aprobaron el proyecto no sabíamos que en un par de semanas iba a empezar la pandemia y eso sin duda ha sido un desafío en todos los ejes de acción de Fase 7 y aún así aquí estamos a dos años y podemos decir hemos cumplido. Sabemos que cada hombre, cada mujer puso todo su corazón en lograr estos hitos y estas metas que nos fijamos. Muchas gracias a ustedes por esto, por esta vivencia, por el logro que cada día ustedes nos entregan.